A pesar de ser más de las 2 de la mañana, tuvo que esperar cerca de una hora para que le abrieran. Vaya noche la que tuvo Belinda pues cuando regresaba a su casa luego de dar un concierto con Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La pobre olvidó su llave y tuvo que esperar en plena madrugada para que alguien le abriera. Gracias por ver el video.